Con la participación de migrantes y refugiados se realizó el cuarto foro para la elaboración de la Ley Estatal de Derechos Humanos para los Refugiados, organizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, al que asistió Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El evento fue inaugurado por el secretario de Vivienda Jericó Abramo Mazo, quien asistió con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Para reflexionar cuestiones muy concretas que el Estado de Coahuila tiene que implementar a partir de buenas prácticas y a partir de los más altos estándares internacionales. Por todo ello, creo que este cuarto y último foro regional es parte, sin duda, de esta agenda que hemos venido colocando durante estos dos meses. El proyecto del programa estatal durante este mes y el siguiente se van a elaborar con un conjunto de expertos que por temas hemos venido invitando. El representante de la ONU en México consideró que crecerá el número de migrantes y refugiados procedentes ahora de Venezuela, Nicaragua y otros países donde hay violencia y persecución. El año pasado, la situación, la crisis real en Caragua está también causando la salida masiva de personas. También estamos viendo que la situación tan precaria en Venezuela está obligando a millones de personas a salir del país, porque realmente no tienen como alimentarse, no hay medicamentos esenciales y también ha ido aumentando la violencia. Y eso ha causado, en el caso de Venezuela, la salida de más que cuatro millones de personas. La mayoría han quedado en el sur del continente americano, pero algunos también han inhiagado a México. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informo Eduardo Sarabia.